Mis queridos OUYITIS, surge una gran polémica en el mundo del espectáculo, pues el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, saca a la luz pública una lista de empresas, personas y artistas, a las cuales se les condonaba el pago de impuestos. ¿Cómo la ven? A continuación, te dejamos la lista completa de estos buenos para nada. En primer lugar, tenemos a Marco Antonio Solí, alias El Buki, con $15.401.274 pesos de condonación. Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, $121.042.578 pesos. Angélica Rivera Hurtado, alias La Gaviota, $1.784.675 pesos de condonación. Ingrid Coronado Fritz, $3.163.307 pesos para la ex de Fer del Solar, Paulina Rubio, dos amantes, $23.741.729 pesos para la chica dorada de condonación. En el 2010, también hubo bastantes condonaciones. Gustavo Ángel Alba, mejor conocido como el cantante de los temerarios, tuvo una condonación de $13.642.710 pesos. Edgar Ricardo Arjona Morales, mejor conocido como Ricardo Arjona, tuvo una condonación de $1.591.517 pesos. José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, se le condonaron $10.947.763 pesos. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi, se le condonaron $2.145.995 pesos. ¿Cómo la ven? Otra a la que también le condonaron, a lo mejor porque andaba con un político, fue a Galilea Montijo, se le condonaron $663.711 pesos. En total, la suma de todas estas condonaciones de impuestos a estos artistas, sumó un total de $846.743 millones de pesos. El monto estuvo oculto durante los últimos cuatro años, pero este lunes salió a la luz pública. Imagínense, así cualquiera, pues se hace rico y es totalmente injusto, que todos paguemos impuestos y estos nada más por ser artistas, se les anden condonando cifras millonarias. ¡Claro que sí! ¿Y tú qué opinas de los artistas que no quieren pagar impuestos? Déjanos tus comentarios, suscríbete al canal y dale un like y activa la campanita. Y recuerda que también estamos en Facebook como el OGT del espectáculo. ¡Hasta la próxima!